Aquí tenemos, aquí tenemos, aquí hay como en la cabina se siente, se siente cierto calentón. Aquí hay como un vaporizo. Aquí hay como un vaporizo. Ay, Dios mío, pero yo solamente le digo a Jenny Aquino que este programa no tiene dinero para abogados. No tiene dinero, no tiene dinero para abogados. Él tiene cédula, yo no lo he oído quejar. Miren, Manu Franco, mírenlo ahí, ve acá Ismael, enfócame a Manu Franco. Muchacho buen mozo, muchacho buen mozo. Dice Malena que es verdad. ¿Qué os opina Maribel Contreras, el niño aquí presente? Muy bello. ¿Cómo? Pero mírenlo bien. Pero lo estoy mirando, mira, tiene una... Ajá. Una... ¿En qué? Viene descripción, viene descripción. Viene descripción. Adelante. Lo primero es un perfil griego. ¿Verdad que Maribel era jurado en... Gustando el éxito, en muchos concursos. ¿En cuánto va el show? El pelo como el Bipriles. Maribel ha sido jurada. No jurado, ni Rocío Jurado le gana. De verdad. De la cosa que... Tiene el apellido de ese que nació o de ese que triunfó. Exactamente. Perfil griego. Sí. Se parece... Tiene el peinado de Elvis Priscil. Se parece tanto a mí. ¿Qué más, qué más, Maribel? Sí, no voy a... Tiene los ojos... ¿Cómo se llama el cubano que es actor? Vamos a... Willem Levy. Tiene los ojos de Willem Levy. ¿Por eso me ganó? Oye, va. Tiene las orejas como Antonio... Bandera. Bandera. Es algo de cada quien. Vamos a ver. Según Jenny Aquino, Manu Franco. Mi amor, tú eres... Oye, mi amor. Oye, tú eres la razón por la cual yo puedo decir el piropo. Bendita sea mi madre que me parió hembra. ¿Ya? No hay más nada que decir. Miren, Manu Franco, ya ustedes escucharon, ¿verdad? Malena, ¿qué tú opinas? Ajá. Porque, pégate, por favor. Yo soy la productora y yo creo que yo no debería mantenerlo. Pero tú... Porque lo contactó más. Ella puso la que se... No, pero él está muy bien. Yo creo que fue por eso que ganó. Porque bonito, agradable, simpático. Sí, inteligente. Miren, Manu Franco, ¿por dónde va este programa a partir de la mitad de febrero? Mambo 94.3. En el este. En el este. Ya se confirmó. Sí, ya, ya. Ya deben estar haciendo la promo, pero hay que decirlo todos los días, Mambo 94.3, allá en toda la provincia de la Altagracia. Y próximamente este programa, tenemos que esperar la frecuencia, pero va a coincidir. Estaremos también en Santiago para la ciudad, la ciudad, Santiago de los Caballeros, para una buena parte del Cibao, estaremos y en la, en el Principado, en el Principado de Punta Cana y Bávaro. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Manu Franco, Mister International 2022, fue coronado como el primer Mister Internacional para República Dominicana, el primer dominicano que lo gana, que se llevó a cabo en el New Frontier, en el Teatro Nueva Frontera, en Manila, Filipina. Bueno, de ahí, eh, 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 del otro lado del mundo. Sí, así es. Veintiún años, es estudiante de negocios internacionales y en su presentación como candidato al Mister, se describió como una persona amante a los deportes, en especial al béisbol, el cual practica desde los dieciséis años. Vamos a ver, primero, para ponernos en ambiente y en atono. A ver. ¿Qué es este concurso, Manu? El Mister International es la contraparte de Miss Universo, pero versión masculina. Tiene catorce ediciones, no se hizo por, por pandemia en dos años, pero tiene catorce ediciones, es la que más importancia tiene ahora mismo. ¿Y cómo se llega? ¿Hay algún proceso en cada país? ¿Cómo se hace? Sí, siempre hay galas finales, tú sabes, concursos, certámenes nacionales, de hecho se realizó ya hace como algunas semanas el concurso nacional de Mister International Dominican Republic, y ahí fue donde fue coronado el Mister Santiago, que va a presentarse en diciembre o noviembre de este año, ya para el 2023. ¿Y ahí entregas tú? Entregó la internacional, ya entregue la nacional hace dos semanas. Yo pensaba, escúsenme mi ignorancia, porque en el de mujeres, mises, se usa corona, pero en este caso simplemente ustedes usan las bandas, eso es lo que le caracteriza como el ganador, como el concursante, etc. En el international sí, pero hay un concurso que sí utiliza corona, de rey, que es caballero universal, y utiliza la banda cruzada, como también usan las mises. Manu, ¿cuál fue tu preparación para tú entrenarte? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cuáles fueron los cursos para llegar y salir exitoso en un certamen donde habían muchos hombres buen mozos? Y tú dijiste, aquí está el perreo, el plátano power. El plátano power. Mira, yo tuve tres meses de preparación, porque a mí me designaron, yo no hice concurso nacional como otras personas. Había un candidato anterior a mí que había ganado en su año 2020, y esos dos años él duró mucho ya tratando de prepararse, la pandemia lo frenó y tal, y él dijo, bueno, también tengo que hacer mi vida y no quiero durar tanto en reinado. ¿Qué pasa? Que él desistió y entonces me designan a mí por contactarme vía Instagram y hacerme entrevistas y tal, me vieron como yo era, que tenía valores, así simpático como tal. Luego, ¿qué pasa? Que me designan como Mr. República Dominicana y me entrenan en base a pasarela, porque no sabía ni caminar bien postura, cómo tomar una copa, cómo tomar un cubierto, ese tipo de etiquetas, y cómo portarse ante la gente, claro está. También todos los trucos que hay que saber, como el dominio en el escenario, había que enseñármelos, y eso fue lo que entrené. ¿Y en qué momento tú te sentiste que tenía las cualidades físicas y mentales para pasar por un proceso como este? ¿Siempre fuiste modelo? ¿Siempre fuiste modelo? A Maribel le cuesta que beba cerveza. Coge ánimo, pregunta con ánimo. Mira, antes de ser Mr., yo hacía pasarelas top para diseñadores, que fui a los Premium Fashion Tom del 2021, que ahí fue la primera pasarela que hice, caminando todo feo, pero la hice. ¿Entonces te viste? Sí, sí, a mí me cogieron por ser bonitillo. Pero luego fue, luego... O sea, perdón, perdón. No, no, que humildes. Es humildes. Tienes que aceptarla, porque se puede ocupar. Ya. No, 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 claro, claro. No, pero estoy diciendo que luego ya me enseñaron a cómo caminar correctamente y la actitud y cómo ser cautivador en el escenario. Esas fueron las cosas que me enseñaron ahí. Qué chulo. Cautivador. Cautivador. Más o menos, ¿qué tú haces para cautivar? Él es un hombre que despierta en el escenario emociones, genera pasiones. Miren, tenemos por Zoom a Celine Méndez, que va a hacerte una pregunta. Y fue jurado que seleccionó al próximo Miss Internacional. Al que va a ir al próximo Miss Internacional. Adelante, Celine Méndez. Muy buenas tardes. Para mí es un honor, de verdad, poder saludarlos a todos. Y sobre todo a Manu, un joven que admiro por la preparación y el valor que tiene. ¿Cómo tú puedes definir de ser pelotero a ser el hombre más lindo del mundo? Y sobre todo, si has sentido alguna discriminación o algún rechazo, tanto de tu familia como de tu ambiente de amigos. Bien, Celine. Respondiendo a tu primera pregunta, fue un cambio bastante grande. Porque nadie se imagina de un pelotero jugando en el Olímpico. Que aquí, bueno, tiene la información de 16 años, pero yo no jugué desde los 16 años. Yo jugué desde los 9 en el Olímpico. Fue 9 años de mi vida. Cogiendo sol. Sí, yo cogí mi sol. Tenía amigos mis morenitos. Eso era mi pana, lo que yo hacía coro. Y jugábamos baloncesto, pelota y todo. Y todo el que ha estado en un play, en un estadio, todo el que ha practicado pelota, sabe que no hay grupo más desafinado que los peloteros. No, claro. Los muchachos relajan muchísimo. Cuando uno tenga un dogado, todo se va. Y era con un bajo en la guagua de la 27. Era todo igualito que como ustedes se imaginan. Entonces, ¿cómo asumían? Y te hacían bullying. No, pero jugando. Pero ¿cómo asimilan tus amigos? Que se vuelven tus hermanos porque tú duras mucho tiempo con ellos. que el hombre, en vez de tercera base, ahora es modelo. Yo era Ophel. Yo era Ophel. Ese linete respondió. Pero bueno, no, no todavía. Ah, no. No, estoy aquí. Dígame, Charlie. Pero bueno, ¿cómo asimilan? Ellos realmente, después de que fueron viendo mis fotos, no me fueron escribiendo. Al final, cuando gané, cuando gané, cuando gané, me dicen, yo confiaba en ti. Yo sabía que tuve que lograr cosas y tal, tal, tal. Pero eso son transiciones porque yo no estaba acostumbrado a este mundo. No sabía ni que eso existía, ni siquiera yo. Entonces, fue algo también grande para mi familia. ¿Qué pasa? Mis padres, mis padres son algo anticuados. Entonces, no creían en estas cosas. ¿Qué sé yo? Que ponemos un traje de baño algo exótico. Que obviamente uno sabe que son bien exóticos. Mi mamá sí me dijo, dale para allá, rompe para allá el escenario tuyo y eso. Pero mi papá, cuando gané, sabe más que yo. Sabe de otro concurso, de otro ganador anterior y más que yo. En la misma línea de la pregunta. Mire, nos quedan cinco minutos. Vamos a aprovechar el tiempo con Manu. Antes de irnos al cambio de la y media, porque todavía nos queda mucho contenido. Arranque. Manu. Gracias, Celine. Según la pregunta que hacía Celine. Gracias, señor Mario. Ayer vi, y bueno, pudimos compartir escenario. Fuiste reconocido por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, por el Consejo de Regidores específicamente. ¿Qué apoyo has sentido de la República Dominicana en este proceso, en el durante y en el después? ¿Cómo te sientes con tu país ante tu reinado? Todos tenemos en cuenta de que estos concursos masculinos no suelen ser apoyados por la República Dominicana como tal. Realmente sí siguen existiendo muchos tabúes en la mente de las personas. Entonces, yo sabía que iba a pasar algo así, que durante el proceso no me iban a dar como apoyo económico, vamos y esto, tú puedes. Ni mención, ahora que ganaste. Ni mención. Sí, pero no le dan apoyo ni siquiera a los de mujer. El que más he confiado es el Ministerio de Juventud, que fue el que nos dio el lugar para hacer la celebración de la gala final de este año. Pero antes de eso no me hicieron mención y me hicieron apoyo económico ni nada de esas cosas. Gané, mencioné Dominican Republic, Dominican Republic y bueno, quedaron fascinados conmigo, con mi trabajo. Los que siguen estos misólogos, los que se llaman estos de Mister y Mises, esos sí me publicaron por doquier y me llegaron a reconocer muchísimo. Tanto que ahora estoy verificado en Instagram, que soy una marca. Tus próximos pasos, Manu, saliste de ahí, ya se te han acercado empresas para que seas su rostro, su cuerpo, su imagen. Su novio. Ya hay propuestas, hay propuestas. Bueno, de hecho tengo que ir a Tailandia a conocer el presidente. ¿Al presidente de Tailandia y para qué? Al presidente de la organización internacional. Claro, porque el presidente, ex presidente, que en paz descanse, murió 10 días antes de que se celebrara mi concurso. Entonces hubo una disputa entre el liderazgo de la presidencia en tomar el control y ganó el de Tailandia, el de la organización de Tailandia. Entonces tengo que hacer lo primero para tomar esos pasos. Para dar, para permitir aceptarte, permitirte aceptar eventualmente. Y el contrato. Y el contrato. ¿Pero no se te ha acercado nadie así por la izquierda o por la derecha, por los blancos? Oportunidades de programa de televisión, conducir en TV. Te han ofrecido conducir. Sí, pero como el reinado no me deja, pues entonces yo le he dicho, no, mira, no puedo. Por un año. ¿Amor en tu vida? Muchas, muchas, una, dos o tres. Si el hombre más bonito del mundo está soltero, se jodió el mundo. Yo imagino que el tiempo no. Claro. No, pero es que hay cosas que hay que evitar a veces porque imagínate tener un amor a distancia. Claro. ¿Me entiendes? Háblame de tus estudios. Estás estudiando. Pero a veces puede pasar. Negocios internacionales. ¿Dónde estás? ¿En qué nivel de la universidad? ¿Piensas terminar? ¿Qué piensas hacer a partir de ahí? En la parte académica tuya. Sí. Yo pausé fue este cuatrimestre que me faltaba monográfico solamente. Monográfico, ya. ¿Qué edad tú tienes? 21. ¿Dónde estudias? Porque tú eres un bebé. En una PEC. Ok. Negocios internacionales. Me falta monográfico, lo paré y yo sí pienso terminar la licenciatura porque me falta un solo. O sea, y tener una licenciatura es algo que al menos un plan B. Última pregunta. Concursos de belleza. Al final son de belleza, de cuerpos, de cuadritos. ¿Cómo es eso? Todo ese tema ahí de pasarela. Sí. Y no te caen atrás. No te caen atrás. Los binarios, los no binarios. De todo. Que no te manusean. Los cincuenta géneros que hay. No te acosan. Los cincuenta géneros te han caído atrás. Sí, sí, todo, todo. Acoso total. Sí, sí, sí. O sea, el bien repleto y por los comentarios también. Y cómo tú te sientes. En las redes sociales, por ejemplo, físicamente tú tienes cómo protegerte de esas cosas, manejarte de los cincuenta géneros. Pero, y en las redes sociales, ¿qué te dicen las mujeres? ¿Qué te dicen los trans? ¿Qué te dicen los binarios? ¿Qué te dicen los heterosexuales? ¿Qué te dicen los homosexuales? ¿Qué te dicen todos los géneros? Mira, me han hecho propuestas por dinero. Propuestas. Sí, propuestas y con dinero y todo. Y también solamente para que yo le diga alguna palabra en específico y pásame tu cuenta. ¿Qué? Así. Así de grave. Y mujeres que te dicen, yo quiero que tú me acompañes un fin de semana también. Así también. Todo, que carro también, eso. ¿Te han mandado llave de carro? No, no me la han mandado, pero sí seguramente quieran algo a cambio. Prácticamente pidiéndote, ven, conviértete, aprovecha tu belleza. ¿Cuánto que vale? Ven acá, yo quiero saber algo. Siempre hay como esa cosa entre mises. Espera. No, yo quiero entregar un minis, pero no, por favor. Siempre hay como esa cizañita entre concurso de mujeres. ¿Qué hubo entre hombres? Se meten los pies. Ese chismo te da atrás. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen detrás? Nosotros hacemos cosas diferentes. ¿Cuéntame? Como nos ponemos como al frente, así, los codos alante, tapando al otro para que sea más chiquito. También lo mismo que hacen las mujeres. Yo no comía dos veces el mismo plato si me paraba ahí al baño, ¿sabes? Porque cualquier cosa puede pasar. También me servía mi propia bebida, todo. Te lo escupen. Todo eso cuidado. Mira, para que sepan. Manu, muchísimas gracias. Manu Franco tiene cara de buen muchacho. Tiene cara de buen muchacho. Si usted anda buscando a aquel con el que sueña su hija, como dijo yo, Manuel Serrat, ¿verdad? Bueno, aquí hay un buen prospecto para que sus hijas, para que las hijas de nuestras oyentes y de nuestros oyentes sueñen. Nosotros vamos a hacer un concurso. Vamos a rifar, vamos a hacer un sorteo sobre una cena con motivo del Día de la Amistad y del Amor con Manu Franco. ¡Atención! Yo estoy en la oferta, entonces. ¡Atención, mujeres! Ya que le estás recibiendo tantas tentaciones, ¿verdad? Promoviendo en él desviaciones, ¿verdad? Nosotros, atención mujeres que ven las redes sociales, que siguen las redes sociales este programa. No, hombres no. ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Mentira! Estamos cherchando, Manu Franco es un muchacho respetuoso, tiene un contrato, tiene que ir a Tailandia. Cuando él vaya a Tailandia a ver el presidente de la organización, entonces ahí habrá Manu Franco para ratos y a la disposición, no de cualquier cosa. ¡Franca! De acuerdo que sí. ¡Francamente hablando! ¡Nos vamos! Muchas gracias.